La Pisa no termina en aquella iglesia Ahora le empezamos a vivir La Pisa no termina en aquella iglesia Ahora le empezamos a vivir Porque la vida en toda la vida recordaremos los que aquí Hemos vivido y aprendido a compartir Porque la vida en toda la vida recordaremos los que aquí Hemos vivido y aprendido a compartir La Pisa no termina en aquella iglesia Ahora le empezamos a vivir La Pisa no termina en aquella iglesia Ahora le empezamos a vivir La Pisa no termina en aquella iglesia Ahora le empezamos a vivir La Pisa no termina en aquella iglesia Ahora le empezamos a vivir Hemos de ser la levadura Hemos de ser seguidos Junto a nosotros caminando Junto a nosotros caminando Dile Jesús La Pisa no termina en aquella iglesia Ahora le empezamos a vivir La Pisa no termina en aquella iglesia La Pisa no termina en aquella iglesia La Pisa no termina en aquella iglesia Ahora le empezamos a vivir La Pisa no termina en aquella iglesia La Pisa no termina en aquella iglesia Gracias por ver el video.